El día en que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me uniste en el olvido por creer Que aquí no llegarían jamás los años Y yo caí en tu trampa Y yo caí en tu trampa ilusionado 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 Y yo caí en tu trampa ilusionado